¿Qué tal amigos de Análisis Pumas? Bienvenidos una vez más a este su canal. Yo sé que ya habíamos subido un vídeo con las palabras de Andrés Lilini, pero habló más. Habló no sólo al salir de cantera después del entrenamiento regenerativo que tuvieron, sino que también con W Deportes en la radio y dijo algo trascendental. La cita es esta, el presidente lo sabe, Dineno no se va a ir, los jugadores importantes del equipo no se van, pero quiero que podamos escuchar de la voz de Andrés Lilini lo siguiente. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es el paso que vamos a dar, el presidente lo sabe, Dineno no se va a ir, los jugadores importantes del equipo no se van a ir, porque el presidente lo sabe, lo entendió y lo comparte. Y estamos en ese paso. Los chicos que han debutado ya debutaron, ahora hay que consolidarlos, entonces necesitamos esta parte del proyecto que es la que viene, que es la que tú dices que yo estoy de acuerdo contigo y que el presidente del club también. Pues bueno, Dineno, jugadores importantes se quedarían, que quiere decir que Tala puede renovar, pero bueno, la experiencia que tenemos siendo Pumas, la experiencia que tenemos en estos mercados de fichajes cuando empiezan el humo de las transferencias, el humo de las altas y bajas, es que no podemos dar algo por asegurado hasta que no cierre el mercado, esa es la realidad, hasta que no se cierre ante la FIFA la posibilidad de fichar a un jugador, de que haya salidas o entradas, no podemos dar nada por hecho. Es una buena noticia que lo diga Lillini, sí, es un buen síntoma, podemos estar un poco tranquilos, pero tampoco es garantía de nada. Yo estoy muy seguro de que si llega una oferta muy importante al escritorio de Pumas, creo que la van a plantear, plantear, van a plantear si le pueden dar salidas, si tienen con que cubrirlo, si lo tienen en canteras, si van a salir por alguien más. Es buena noticia esto, pero no me parece que sea definitiva esta situación. Incluso Lillini no quería que se fuera a Vigón y terminaron por vender a Vigón. No quería que se fuera Eric Lira y terminaron por vender a Eric Lira. Lo de Vigón le tomó más por sorpresa al cuerpo técnico que lo de Lira. Así que, bueno, vamos a estar al pendiente de qué es lo que pueda pasar con esta situación. Por ahora son palabras que calman después de la tormenta, sobre todo, que te garantizan tal vez pensar, solo pensar en estabilidad, en que pueda haber alguna estabilidad, alguna continuidad en el proyecto que tiene actualmente Pumas, que creo que es la llave, la continuidad es la llave, no por el fracaso me parece que se tenga que ir Andrés Lillini, el proyecto como tal, si tiene que haber una mejora de plantel, eso ya lo dejamos bastante claro en el Hablemos de Pumas, tiene que haber más calidad, porque, como menciona Andrés Lillini, cuando nos falta suficiente calidad individual, necesitamos a todos en su mejor versión para poder competir. Si todos no están en su mejor versión, si todos no están en sintonía, Pumas difícilmente compite, como ya lo acabamos de ver justamente contra Ciro de Andrés. Así que, bueno, déjame acá abajo en los comentarios qué te parecen estas declaraciones y mañana nos vemos en el partido de la femenil, vamos a tratar de hacer un vlog, a ver si podemos subir color, a ver qué podemos hacer, me pueden mandar mensaje a Instagram si no tienen a nadie con quien ir y quieren ir a platicar, quieren que veamos el partido juntos, manden mensaje a Instagram a ver si organizamos algo importante. Sin más, saludos y nos vemos hasta la próxima.